Me desmantelaron y me abandonaron. Me veo como un montón de reflexiones ahora. Los niños ni siquiera me quieren ver. De hecho, no pueden ni verme ahora. Me encerraron en esta vieja y grita habitación. Trae viejos recuerdos. Odio recordar el pasado. Pero siento que escasez acá. Puedo decir incluso que ya está listo. Todos podemos dar más de nosotros que antes. Sabemos dónde está su mujer. Es inmóvil para encontrarnos. No importa cuándo intentes. Encontraremos una manera de entrar. Vas a probar tu propia medicina. ¿No leíste nada de la advertencia? No nos hace corresponsables. Estoy muerto con el mamamiento. No. 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 No.